Música Acapum presenta ¿Cómo revalidar el título de dentista o de odontólogo en estados únicos? ¿Cómo hacer este proceso? Es un proceso bastante complicado, no está nada sencillo, es un proceso largo y es un proceso que va a ser bastante remunerativo. El proceso se divide en cuatro fases, en cuatro etapas. Esas cuatro etapas son, la primera es convalidar, la segunda es presentar un examen nacional que antes eran dos exámenes, era el National Board 1 y National Board 2. Tenía que presentar dos pruebas, el primer National Board era una prueba teórica y el segundo National Board era una prueba clínica. Muchas universidades en este país recibían solamente con el National Board 1, solo con el 1 podías ingresar en algunas universidades dependiendo de los estados. Ahora, la Comisión Nacional de Dental Examination decidió juntar las dos pruebas y crear una prueba integrada que tenga los aspectos tanto del National Board 1 y National Board 2 y decidió llamarlo Integrated National Board Dental Examination, que es como INBDS, la prueba es el paso número 2. Luego de eso debes presentar una prueba de inglés, que es el TOEFL, una prueba internacional de cualquier entidad en el mundo para certificar que realmente hablas el inglés completamente. Tienes un inglés completo en elección, en comprensión, en lectura, en escucha, en todo, debes presentar esa prueba y finalmente debes entrar en la universidad. Al tener los primeros tres pasos, procedes a entrar en la universidad. El primer paso entonces es convalidar, debes hacer una equivalencia de tu título en los Estados Unidos. Debes tener el título en físico en Estados Unidos, las notas en Estados Unidos y el pensum o el programa de estudio. Debes tener todo esto en físico en Estados Unidos para poder realizar este proceso. Se utiliza una empresa privada, que es la que se encarga de recibir todos estos documentos, los evalúa y ella determina en qué nivel te encuentras tú académicamente con relación a los programas de estudio en Estados Unidos. Es importante recalcar que el título, como está en físico, las notas son originales y todos los documentos deben ser originales. No requieren de apostilla, no requieren de estar apostillados y tampoco requieren de estar notariados ni nada. Necesitas tener el título en físico, hacer un proceso en donde se tiene que pagar, enviar tu título original a este lugar, en esta empresa. Ellos lo van a revisar y te van a enviar un papel en donde, en ese papel va a decir en dónde te encuentras tú académicamente en este momento. Es importante saber que en este proceso de convalidación lo puedes hacer teniendo títulos solamente de bachiller y queriendo iniciar estudios universitarios en Estados Unidos. También habiendo dejado tu carrera universitaria a la mitad o en cualquiera de sus fases, estabas en primer semestre, segundo semestre, tercer año de odontología, puedes traer esas notas y certificarlas, convalidar tus estudios, todo lo que hiciste en tu país en Estados Unidos. Y lo haces a través de este proceso de convalidación. Importantísimo, cuando haces el proceso de convalidar tu título, el proceso de convalidar tu título universitario en Estados Unidos, esto te da un mayor nivel académico porque te coloca en un estatus académico superior que te va a permitir conseguir mejores empleos, mejores trabajos. Por ejemplo, yo soy odontólogo y yo, cuando hice mi proceso de convalidación, mi papel dice que yo tengo cinco años de estudios válidos en los Estados Unidos. Es decir, yo soy un universitario que tiene cinco años de estudio. Por supuesto que para poder tener la licencia para ejercer la odontología, hay que hacer el último paso, que es el cuarto paso, el proceso de entrar a la universidad para completar esos estudios. Allí esa parte universitaria es una parte, todo es clínico. Es de nuevo ver endodoncia, ver prostodoncia, rehabilitación protésica, todo ese proceso. ¿Cuál es la validez de la convalidación? No expira. E igualmente si tú no eres odontólogo, sino que eres ingeniero, eres abogado, eres contador, eres lo que sea que hayas hecho en tu país, debes hacer un proceso de convalidación porque esto te va a poner en un ranking más alto a la hora de buscar un empleo y, por supuesto, mucho más capacitado. La validez de la convalidación no expira. Aquí vas a obtener algo que se llama el Grade Point Average, que es lo que comúnmente llaman los americanos el GPA. El GPA es una numeración que va desde cero hasta cuatro y dependiendo de tus notas y de lo que hayas obtenido académicamente en tu carrera universitaria, te van a dar un puntaje y ese puntaje te va a permitir entrar más fácilmente a la universidad, conseguir becas, te va a permitir avanzar en tus estudios en Estados Unidos y también al momento de tú conseguir un trabajo. Ellos saben que tú fuiste un buen estudiante, que fuiste una persona con buenas calificaciones. Es algo bastante positivo, le suma bastante a tu carrera. No necesitas estar físicamente en Estados Unidos. Si estás planeando venir a Estados Unidos con intenciones de estudiar, estás en proceso de sacar tu visa de estudiante o ya la solicitaste y estás esperando que te llegue, puedes ir adelantando este proceso. Nosotros en Acapún hacemos el proceso por ti. Nos envías tu título, tus notas. Nosotros nos encargamos de realizar todo el proceso. Aproximadamente se tardan dos semanas. Normalmente se envía el archivo con el título, las notas y todo. Se manda con envío rápido, súper asegurado, con signature required para que avise cuando llegó. Se manda con todo lo que se necesita para cumplir con ese paso. El costo para nosotros es 380 dólares americanos. Nosotros realizamos todo el proceso por ese monto. También tenemos un plan en donde te enviamos un instructivo y con ese instructivo puedes realizar el proceso tú mismo estando aquí en Estados Unidos y te explicamos cómo es todo el proceso. Aún así se tienen que pagar envíos. Aquí en esos 380 dólares está el envío incluido. Están los fees que hay que pagar para que se pueda realizar el proceso de convalidación. Están las cartas. Cada carta que ellos te envían cuesta 25 dólares. Es un proceso costoso y eso es el costo de nuestros servicios por cumplir con este proceso de convalidación. Bien. Una vez que cumples con el proceso de convalidación, entonces procedes a estudiar para poder presentar el examen integrado para ser dentista. El examen es en inglés, por supuesto, y consiste en dos fases. Consiste en una fase teórica y una fase clínica. En la fase teórica se van a ver, van a ser preguntas de bioquímica, histología, anatomía, fisiología, microbiología, patología, anatomía dentaria y farmacología. En la parte clínica se va a ver mucho de diagnóstico y plan de tratamiento, el manejo oral y la práctica y profesión. Básicamente van a ser casos clínicos y cómo los manejarías. En esta fase debes obtener tu DENT PIN. Ese DENT PIN es el que te va a ayudar a entrar a registrarte en el National Board y a través de eso, eso va a ser como tu usuario. Para obtener el DENT PIN debes tener tu número de ADA. Cuando te gradúas de odontólogo, tu carnet, que te lo deberían dar, por lo menos en Venezuela, es el carnet de odontólogos de Venezuela. Tiene mi número de la Asociación Dental Americana, de la ADA, y con eso tú te tienes que registrar en ada.org. Y allí te registras, logras sacar tu DENT PIN, ellos te lo asignan. Ese DENT PIN es con lo que te identificas para hacer el National Board y posteriormente se convierte en tu número de licencia en Estados Unidos. Tomas dos días las pruebas, un día para la prueba teórica, al día siguiente vuelves a hacer la prueba clínica. La prueba teórica dura 8 horas y 15 minutos, la prueba clínica dura 4 horas y 15 minutos. Son en total 12 horas y media solamente presentando la prueba. O sea, es una prueba bastante pesada. La validez de este EMBDE es de 10 años. Tienes 10 años para cumplir el proceso número 3 y el proceso número 4. Este National Board tiene un precio, y esto es literalmente sacado de la página del National Board. Debes pagar dos fees. El primer fee cuesta 680 dólares. Y el segundo es un processing fee y es por haber estudiado ontología en una universidad o haberte graduado en una universidad que no haya estado en Estados Unidos o Canadá. Entonces son dos fees, 680 y 210 para poder presentar la prueba. Está luego este fee que es el Result Report y es totalmente opcional, cuesta 45 dólares y es para recibir una carta diciendo que, bueno, que aprobaste tu National Board. También puedes pagar este otro fee que es una auditoría al final en donde te vale 65 dólares y te van a decir cómo este fue en la prueba. Supongo que te van a decir en qué me equivocaste, qué error cometiste y todo eso. También puedes optar a tener un Certificate. Lo vas a obtener con tu DENT PIN y va incluido en la prueba. Te metes allí en la misma página de ADA.org y ahí vas a encontrar tu certificado. Y bueno, ahí dice las especificaciones 8,5 por 11. Lo puedes mandar a enmarcar y todo. Cuando tú te registras esta prueba, tienes seis meses, es porque las pagas, tienes seis meses para ir a presentar el examen y tienes que decir el día que vas a ir a presentar los exámenes. Tú te registras, pagas y dices, bueno, yo supongamos que es el mes de enero, entonces tú dices yo presento en junio, seis meses o en julio. Pero si tú, cercana a la fecha, tú dices no me siento preparado, no he estudiado lo suficiente, no estoy listo para presentar la prueba, puedes pagar este fee, que es un extension fee, vale 125 dólares y te permite posponer el examen 125 dólares. Si no presentas el examen y no pagas el fee, pierdes lo que diste acá arriba. Entonces, para no perderlo, y si no te sientes preparado para la prueba, te toca pagar esto. Entonces, eso quiere decir que el proceso requiere de una organización seria de tu parte. Estamos hablando de casi mil dólares solamente en presentar la prueba y entonces requiere de una preparación especial. Tienes seis meses para preparar un montón de contenido. Yo quiero gastología, anatomía, repasar un montón de cosas de tipo teóricas, además de que, bueno, la dificultad es que está en otro idioma, estamos hablando de inglés. Y aparte, en el diagnóstico, en el tratamiento, aquí la nomenclatura dentaria es diferente. Es para adaptarse a bastantes cosas y seis meses es un tiempo aceptable, pero si no te sientes que no estás preparado, aún así puedes pagar ese fee y extenderlo 30 días. Entonces, supongamos que presentaste el National Board, el Integrated National Board, pasaste el examen y entonces estás listo en este momento para ya entrar en la universidad, por así decirlo. Para entrar en la universidad necesitas presentar el TOEFL. En el TOEFL es un examen de inglés que tiene Reading Skills, Speaking Skills, Listening Skills y Writing Skills. Son cuatro secciones de la prueba. Va a tomar un día, cuesta 220 dólares y la validez es de dos años. Es decir, si tú presentas el TOEFL y tú no has hecho, porque tú puedes hacer todos estos procesos, tú lo puedes hacer desorganizado, por lo menos los primeros tres. Tú pudieras hacer primero este, después este y después este. Puedes hacerlo a tu manera, pero la mejor forma es esta. La mejor forma es primero convalidar, luego presentar el National Board y pasarlo. Y finalmente el TOEFL, porque tiene una validez de solo dos años. Si presentas esto y en dos años no has podido aprobar el examen o todavía no has podido entrar a la universidad, lo vas a perder y vas a tener que repetirlo nuevamente. Entonces, tengan en cuenta que el TOEFL lo reprueban incluso los mismos americanos, ¿ok? Su propio idioma, su propio lenguaje y lo reprueban. Entonces, es una cuestión de estudiar. No es nada más, a veces ellos hablan de una manera y tienen expresiones que utilizan a diario y esto es el inglés como tiene que ser, ¿ok? Como debería ser. El último paso, el cuarto paso es ir a la universidad cuatro meses, cuatro semestres y estudiar en la universidad toda la parte práctica. Por eso muchas universidades te recibían con el National Board 1. Solo presentabas este y no tenías que presentar el National Board 2 que incluía esta información y te saltaban a la universidad. Y entonces podías entrar porque la universidad era lo práctico. Entonces, ¿para qué hacer una evaluación de esto si después íbamos a tener que hacer esto? Pero bueno, ahora lo juntaron. Entonces, son cuatro semestres. Tienes que ir a la universidad. Aquí es donde está la dificultad. Un semestre de odontología en Estados Unidos, un averaje normal, o sea, lo average que cuesta es por lo menos 80 mil dólares. Es costoso. Necesitas conseguir un loan. Tienes que conseguir un préstamo para poderlo pagar. Y bueno, ahí está la complicación. Lo mejor es acceder a la ayuda federal para poder pagar esa universidad. O sea, conseguir un préstamo a una empresa individual, una empresa privada, te va a costar muchos intereses. Pero ese es un tema que lo puedes dejar para último, para tratar de finiquitar, bueno, cuando ya hayas hecho los primeros tres pasos al menos. La recompensa. ¿Cuál sería la recompensa? Porque es un proceso bastante largo. Un proceso largo, largo, largo. ¿Cuál sería la recompensa? Bueno, esto lo saqué de Jobs, U.S. Jobs, y dice que los dentists han ganado un salario de $175,840 dólares en 2018. Los maxilofaciales, los cirujanos maxilofaciales han ganado $242,370 dólares. Los physicians, $196,000. Y los prostodontics han ganado $191,000 dólares. Estos señores, es un sueldazo, es un sueldo de ensueño. Tú ganando este sueldo al año, $175,000 dólares, tú puedes comprar una casa de $3,000,000 dólares. Tú pudieras comprar, no sé, Mercedes-Benz, carros Tesla, es lo menos que vas a poder comprar en la vida. Esto te va a dar para vivir como un rey. Esto es un sueldazo, y por eso es tan complicado convertirse en odontólogo en Estados Unidos, porque la verdad es que es una vida de ensueño. Es una de las carreras que está en el top 10 de las cargas mejor pagadas de Estados Unidos, y de hecho está en el número 2. La primera carrera es diseñador de softwares, sabemos que todo ahorita es como tecnológico, y en segundo lugar es dentista, y en cuarto lugar es prostodontics, en quinto lugar es ortodontics, o sea ortodoncia, y la odontología es realmente para vivir en este país excesivamente cómodo, muy muy cómodo. Y está la última opción que es dental hygienist, que hacen $75,500 dólares al año. Una opción bastante factible es que muchos odontólogos llegan a este país, y antes de ser odontólogos, en vez de presentar el ENBBE, presentan el NBBHE, que es el National Board Dental Hygiene Examination. Es un examen para convertir de higienista dental. Para hacer el proceso sería, voy a echar para atrás un momento, convalidas tu título y haces este examen, no tienes que hacer el TOEFL, no tienes que entrar a la universidad, no tienes que endeudarte con un préstamo de educación, sino que solo presentas la prueba, no sería el ENBBE, sino el NBDHE, y al presentar esa prueba, automáticamente, una prueba teórica, quedas de una vez como higienista dental y puedes conseguir un trabajo que pague $75,000 dólares al año. Es una excelente, excelente opción. Siendo bien, bien honesto, no creo que consigas que te paguen $75,000 al año, por lo menos no mientras estés comenzando, pero sí puedes iniciar en unos $50,000 al año, lo cual es una tremenda opción en dinero. Eso te puede dar una estabilidad en Estados Unidos para que después tú puedas hacer el jump, el salto a esto, hacia revalidar el título en Estados Unidos como dentista. Nosotros en ACAPUN.com tenemos un curso disponible para ti, para quienes quieran presentar el ENBBE, quienes dicen, no, yo de una voy a ser odontólogo y ya, yo no quiero ser gimista, te ofrecemos la asesoría en bioquímica, en histología, en anatomía, en todas las áreas teóricas y clínicas, para que puedas aprobar tu examen. Cada curso es separado, los puedes tomar completamente por partes, es decir, primero voy a estudiar histología, haces tu curso de histología y de pronto tú dices, yo puedo estudiar anatomía por mí mismo, más bien necesito ayuda en patología y puedes tomar con nosotros el curso que gustes, en el momento que gustes. Nuestras clases son completamente online, tenemos una plataforma pionera que te va a ayudar a ingresar a las clases, tenemos, te vamos a dar un usuario y una clave, con ese usuario y esa clave vas a poder ingresar en esta plataforma y en esa plataforma vas a tener preguntas, guías, clases, exámenes, además de que una vez a la semana te vas a ver con un profesor en vivo, a una hora que te convenga, a tu conveniencia completa, para ver una clase con un profesor especializado en el área, es decir, verías clases con un profesor especializado en microbiología oral, verías una clase con un profesor especializado en fisiología, cada uno con su especialidad, yo sería quien de bioquímica, yo sería el que daría las clases de bioquímica, pero tengo un profesor que de hecho trabajan en la universidad actualmente y dan esas asignaturas, es decir, tienen la vida entera dando histología, fisiología, microbiología y el curso está bastante completo, bastante relleno, las presentaciones son en inglés, aunque la clase es en español, sabemos que estas clases están dirigidas a hispanos y no solo venezolanos, sino muchos mexicanos, hondureños, cubanos que están en Estados Unidos y quieren revalidar, puedes agendar tus clases online a través de akapun.com y vas a ver allí toda la información, si estás en el proceso de autofo, ya pasaste el INVDE o el National Board 1 y necesitas aprobar autofo, también ofrecemos un curso para autofo, puedes entrar allí en akapun.com e encontrar toda la información, bueno, la página web es esta que está acá, akapun.com, acá está akapun.com, van a ir aquí donde dice Health Science Curses y ahí en INVDE CURSE, dan acá clic y acá está toda la información, está un PDF acá, en donde pueden descargar toda la información oficial de la página web y aquí están todas las secciones del curso y toda la información que deben saber, aún así si quieres inscribirte puedes registrarte acá, estamos tratando de crear una comunidad bastante grande para ponernos en contacto y permitir eso, conocer mejor cómo te fue en el examen, qué te salió, qué pregunta, cómo fue, fue estresante, recomendaciones y para crear una comunidad de dentistas en Estados Unidos. Bien, ese ha sido todo el video, espero que te haya gustado, recuerda visitar akapun.com, allí vas a encontrar toda la información sobre la equivalence para realizar la equivalencia en Estados Unidos y también para el curso de dentista, para probar tu prueba de dentista, acá vas a encontrar toda la información, por aquí puedes hacer los pagos de manera online y estoy a la orden para cualquier tipo de asesoría con respecto a el National Board, cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de información, nosotros proporcionamos todas las guías, todas las clases, todas las presentaciones y bueno, estamos aquí para ayudarte en tu proceso de revalidación del título de dentista en Estados Unidos. No olvides entonces suscribirte a este canal, compartir este video si lo viste y a la otra persona también le sería de utilidad, compártelo y no olvides entonces darle like y hacer tu comentario, puedes dejar tu pregunta, la que sea que tengas. Muchas gracias por ver este video, yo soy el profesor Pastor Colmenares, un abrazo. Gracias.